¿Cuántas vidas se lograron salvar? ¿Y cuántos mexicanos murieron por COVID? Pero esta noche, hoy, más de dos años después del inicio de la pandemia, sigue existiendo una laguna en la estadística, en la cifra de cuántos mexicanos han muerto por COVID. La Secretaría de Salud actualizó la cifra de personas que han muerto durante la pandemia por COVID-19. Según el comunicado técnico publicado hoy, la cifra es de 324,611. A esta cifra, es necesario sumar el número de personas que, de acuerdo con el registro civil, murieron por COVID-19, pero no fueron registradas en su momento por la Secretaría de Salud. Esa cifra actualizada al 2021 es de 159,548 personas fallecidas. La página de la Secretaría de Salud no ha actualizado la cifra de exceso de mortalidad en lo que va de 2022. De acuerdo con un análisis de certificados de defunción, elaborado por el investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, en 2022 han muerto al menos 8,312 personas cuya muerte no fue registrada por el sistema de vigilancia epidemiológica. Sumando todos estos datos estimados, al día de hoy han muerto en México, según cifras oficiales, al menos 492,471 personas por coronavirus. Sirvan estos datos y queda esa pregunta. ¿Por qué? Hoy estamos a 16 de mayo. 16 de mayo. Cuatro meses, 16 días de lo que va del año. ¿Por qué no se ha actualizado la cifra de exceso de mortalidad? ¿Por qué? ¿Quién dejó de hacer su trabajo o intencionalmente no lo está haciendo? Estamos a 16 de mayo y esa cifra se quedó estacionada al 31 de diciembre. Imposible calcular la cifra de personas muertas por COVID. ¿Por qué? ¿Quién tendría interés en que esa información no estuviera al día? El investigador Hernández Bringas, impecable, uno de los mejores trabajos que se han hecho en este tema durante la pandemia, dice que con sus fuentes y vaya, si ha manejado bien el tema y vaya, si tiene buenas fuentes, habría 8,300, cuando menos, 8,300 mexicanos muertos más por COVID de la cifra que presentamos aquí, lo que llevaría el total a 492,471. Una barbaridad, una tragedia, una desgracia. Y hablando del tema, New York Times recordó así ayer en su edición, como lo hizo cuando llegaron a mediados del 2020 a 100,000 personas muertas, esta es la edición de ayer, un millón, allá sí tienen cifras actualizadas, un millón de estadounidenses muertos, el duelo inmensurable de una nación. Regresando a México, hoy también se dieron a conocer las cifras semanales de COVID, ahora ya se dan a conocer los lunes, de acuerdo con la Secretaría de Salud, se registraron 6,351 casos la última semana, un promedio de 900 personas al día, cifras que siguen siendo bajas, pero son ligeramente superiores a las de las dos últimas semanales.